hola bienvenidos a este vídeo en donde mostraré la mejora en el administrador de planos que tienen trap site 2022 el administrador de conjuntos de planos nos ayuda a organizar una gran cantidad de hojas de dibujo en varios archivos de dibujo así como a aplicar propiedades y configuraciones de impresión de forma global sin necesidad de abrir los archivos podemos crear subconjuntos para controlar las hojas de forma más precisa y eficiente con trap site 2022 tenemos la capacidad de crear tablas de resumen personalizadas según el conjunto de hojas podemos usar la tabla para acceder rápidamente a las hojas de la lista y personalizarla según sea necesario ahora podemos agregar nuevos conjuntos de selección con nombre una lista de conjuntos de selección de nombre permite al usuario nombrar un conjunto de selección que luego se puede recuperar para realizar opciones como publicar o trazar la función de publicación de wf permite a los usuarios exportar a archivos de wf que luego se pueden utilizar para revisar y agregar marcas a los dibujos una vez que esté listo con las hojas de dibujo podemos empaquetar todos los archivos en una sola carpeta comprimirlo y enviarlo a las partes interesadas con la funcionalidad de pack and go al usar pack and go todos los archivos se incluirán en una carpeta sin duda alguna con esta mejora en draft site 2022 será más fácil la organización de proyectos con grandes conjuntos de hojas